¡Morales, unidos, jamás se ha vencido! ¡Morales, unidos, jamás se ha vencido! ¡Morales, unidos, unidos, jamás se ha vencido! ¡Es el calme que es el dulce! ¡Nos estamos dirigiendo a la planta de Mafa, para Martín! ¡Porque solamente ahora hay el plan de planta, no nos manda agua! ¡No hay para la mano de servicio! Un buen grupo de pobladores de Morales marcharon esta mañana para exigir un buen servicio de agua potable en la localidad. La caminata fue desde la Plaza de Armas del Distrito, donde participó el alcalde distrital Hugo Meléndez y funcionarios del municipio de Morales. Los miembros del Comité de Agua esperaban mayor presencia de ciudadanos que en los últimos tiempos han mostrado su indignación por el deficiente servicio de líquido elemento. Sin embargo, solo asistieron los activistas de siempre. En sus arengas pidieron que la OTAS, que es el organismo técnico de la administración de los servicios de saneamiento que actualmente administra el agua potable, se vaya de Tarapoto. El grupo de manifestantes llegó hasta el frontis de la planta de tratamiento de la empresa, donde fueron recibidos todos los asistentes. Bueno, acabo de conversar con la imagen institucional de MAPA, donde nos indica que la gerente va a recibir no solamente a la directiva del Comité de Agua, sino a toda la población. El burgo maestro del Distrito de Morales hizo uso de la palabra y pidió las explicaciones de lo que está sucediendo y las soluciones que la empresa de abastecimiento de agua potable está desarrollando. Varios veces hemos coordinado la solución a este problema tan álgido, que no es de recién, que viene de varios años, pero también como pueblo queremos escuchar de parte de ustedes la solución ya a este problema. Porque tenemos entendido que la banda Tarapoto tiene más horas y morales tiene poco, y a veces no tiene nada. Entonces, que genera, en otra parte, todo el compromiso de trabajar de la mano con ustedes, porque para eso el pueblo que se ha elegido, que los dirigentes también están presentes, que han sido elegidos en una asamblea, y ellos vienen también trayendo un planteamiento. Entonces, queremos de su parte, toda la consideración, el respeto que tenía todos ustedes, con los funcionarios, para poder entendernos. Lo que queremos es que de parte de ustedes nos den solución lo más pronto posible, y que este líquido elemento no siga faltando ya en muchos hogares. Armando Flores, dirigente del Comité de Agua de Morales, se dirigió a los funcionarios y señaló que siempre estuvieron en coordinaciones, pero las últimas semanas no han obtenido respuesta. Desde un inicio, le hablo como parte del Comité de Gestión, las relaciones entre EMAPA, entre OTAS, entre Defensoría y el Comité de Gestión, han sido las mejores, porque desde un inicio, cuando hubo este problema, las coordinaciones siempre se han dado, y de eso ustedes son testigos. Nosotros los hemos apoyado, cada vez que no teníamos agua, siempre estábamos coordinando, a fin de poder solucionar e informar. Hasta a veces nos hemos puesto como, nos decían que ya somos trabajadores de MAPA, porque somos los que informábamos, las acciones que ustedes estaban haciendo, para que el agua llegue a la población. Pero bueno, de la noche a la mañana, eso ha cambiado, y casualmente ese silencio, ha hecho de que nuevamente nosotros reaccionemos, y nos reunamos, y como consecuencia de esta reunión, se ha dado esta marcha. Porque ya nosotros ya no teníamos ninguna información, porque la población siempre nos solicitaba, y nos pedía, de que cuándo ya, o por dónde está la cisterna, o cuándo va a venir la cisterna, cosa que últimamente, en el grupo que habíamos formado, ya no había esa información de parte de ustedes. Pero de todas maneras, estamos acá nosotros, y toda la población, para encontrar una solución. Eso es lo que queremos. Porque nosotros no hemos venido acá, a buscar ningún enfrentamiento, no hemos venido acá, a buscar, faltarnos al respeto a más partes, muy por el contrario. Queremos encontrar una solución, y la solución es dar agua a toda la población. Yo, quizás no en la cantidad que quisiéramos, las 24 horas, pero a lo menos, a lo menos, que tengamos como para saciar nuestras necesidades, como lo decía hace un momento el señor alcalde, siquiera para la casa, para la comida, para lavar, cosas así. Entonces, siquiera para eso, porque últimamente, había sectores en donde, no teníamos agua, particularmente, por donde yo vivo, no teníamos agua, como ya 12, 15 días, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que pasa, que debe pasar ya la historia, ¿no? Queremos ya, que a partir de ahora, esto ya, se termine acá, y encontrar una solución, para que toda la población, que nos está acompañando, porque ellos son, estos niños, han caminado desde el distrito de Morales, porque ellos son el futuro. Finalmente, la gerente general, de Mapa San Martín, señaló, que arrastran deudas, desde hace muchos años, que los municipios, dejaron de pagar, a Lute Fonavi, y que la OTAS, logró que los pagos, que hicieron de manera voluntaria, sea considerado, como capital. Hace tres años, que sus cuentas, están en azul. La situación económico-financiera, ha cambiado, ahora son tres años, que nosotros estamos en azul. Tenemos utilidades, es más, esas utilidades, ha podido hacerse la participación, a nuestros trabajadores. ¿Sí? Si bien es cierto, esta es la parte, económico-financiera, y que a ustedes, en realidad, como usuarios, en los cuales, todos nos incluimos, porque yo también soy usuaria del servicio, lo que nos interesa, es que el agua, esté llegando a nuestro río, no importa, si la empresa, estará quizás en azul, en rojo, si haya lluvia, si se cae el cerro, no importa, lo que quieren es el agua, y es eso. La funcionaria, dijo que las familias, del distrito, tendrán el servicio, con la puesta, en funcionamiento, de la planta portátil, que desde ayer, empezó a funcionar, en calidad de prueba, pero que no es suficiente, por lo que trabajarán, en más planteamientos. Hubo un acuerdo, que el próximo 10 de diciembre, se reunirán, con el Frente Cívico, para socializar, el trabajo, que desarrollan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!